...estamos movilizados desde el día 19 de enero... ...por la intención de la compañía Imperial Tobacco... ...de cerrar esta fábrica de tabacos. Una de las características, una de las paradojas... ...que se da en esta movilización... ...es que al contrario de lo que ocurre en muchos sitios... ...de que es el comité el que comanda la movilización... ...en este caso el comité está sobrepasado... ...y además no lo digo con pena, lo digo con orgullo... ...es un motivo de orgullo... ...que sea la misma plantilla la que fuerza al comité... ...a adoptar medidas de presión en un momento dado más duras... ...de lo que podría ser normal en organizaciones... ...como UGT de comisiones. Actualmente la ONCE ha derivado, como he dicho antes... ...en ser una mera empresa, una mera multinacional del juego. Estamos movilizados desde el día 19 de enero... ...por la intención de la compañía Imperial Tobacco... ...de cerrar esta fábrica de tabacos. La industria del tabaco en Logroño y en La Rioja... ...data desde 1890... ...desde que el presidente de las Cortes, Sagasta... ...se preocupó de unificar todas las tabacaleras que había... ...en una sola, la compañía Renataria de Tabacos... ...y trajo por aquel entonces la más moderna tabacalera... ...fábrica de tabacos, la trajo a Logroño. Esta fábrica lleva desde 1978... ...cuando cesó la fábrica antigua... ...su actividad y empezó esta. Esta empresa primero se fusionó con la francesa Seita... ...informaron la compañía Altadis... ...y dejó de ser pública en 1998... ...a raíz de una ley del entonces gobierno de José María Aznar... ...la cual permitía la privatización total de la compañía Altadis. La compañía pertenece a Imperial Tobacco... ...que es una empresa británica... ...y quiere cerrarla porque según ellos... ...dicen que tiene sobrecapacidad... ...y para ahorrar costes en todo su plan estratégico... ...pretenden llevar la producción de aquí... ...a otras fábricas del este de Europa... ...en Polonia más concretamente. Pues todo por dinero... ...quieren tener más beneficios. Pero la empresa da beneficios. La empresa da beneficios... ...pero quieren tener más beneficios todavía. Trabajo hay, viabilidad hay... ...quieren más dinero. ¿Y ya? Y ya, ya. Quieren dinero y no piensan en personas... ...ni piensan en familias... ...ni piensan en la historia de Logroño... ...estaba calera en Logroño... ...no piensan más que en beneficios. Yo estaba trabajando de tarde... ...y me llamó una compañera... ...que estaba trabajando en ese momento... ...mi compañera... ...y me llamó y me lo dijo... ...me dijo... ...Ana, tengo que darte una mala noticia... ...pero no sé cómo decírtelo... ...y yo dije, pues... ...dímelo y me lo dijo... ...me dijo, acaban de comunicar... ...el cierre ha venido Yanquin... ...y nos ha comunicado el cierre. Me quedé de piedra... ...no, es que no me lo podía creer... ...no me lo podía creer... ...me senté... ...porque estaba en una tienda comprando... ...y me puse a llorar... ...porque no, no sabía cómo encajar... ...lo que me estaban diciendo. Y estaba precisamente arreglando mi máquina... ...y justo la acababa de arreglar... ...la estaba probando... ...y vino mi jefe superior... ...y me dijo, para, para todo... ...que hay que ir a la asamblea... ...cuando eso nunca había pasado en la fábrica... ...nunca te paran así... ...siempre si hay visitas... ...todo se sabe de anterioridad... ...me pararon... ...fui a la asamblea... ...y me sentí... ...cuando me dieron la noticia... ...me sentí como... ...menos que un número... ...o sea, menos que un número... ...como te lo cuento... ...no me sentí ni persona... ...yo si es por mí... ...hablando ya un poco... ...yo no hubiera dejado salir a la dirección de ahí... ...sin dar explicaciones... ...ni aceptar preguntas... ...o sea... ...llegan, te hablan diez minutos... ...un hombre en inglés... ...y te lo tienes que comer todo... ...la gente se quedó en shock también... ...yo lo entiendo... ...pero yo, no sé... ...a mí me... ...yo me irritaba muchísimo... ...me irritaba muchísimo por dentro... ...y ya decía a mis compañeros... ...digo que esto, que no... ...que nos contesten por lo menos... ...te lo dijeron en inglés... ...nos lo tradujeron en castellano... ...diez minutos... ...y a producir... ...nos decían encima... ...a producir... ...encima tienes que ir con buena cara a producir... ...yo ya te digo... ...yo me quedé en shock... ...y vaya... ...esa mañana... ...yo desde luego... ...no pude trabajar... ...no es que no quería... ...es que no podía... ...o sea, todo el rato dándole a la cabeza... ...de momento la plantilla... ...está toda unida... ...está como una piña... ...y estamos haciendo... ...bastantes acciones de presión... ...desde unas mini asambleas... ...que hacemos todos los días... ...e incluso hacemos unas pequeñas batucadas... ...y pitadas después de esas asambleas... ...por todo el pasillo... ...para meterle presión... ...a lo que es el equipo de dirección... ...tenemos también manifestaciones... ...por la ciudad de Logroño... ...hemos establecido contactos... ...con grupos políticos... ...con instituciones gubernamentales... ...y tenemos incluso el apoyo... ...de todos los comercios de Logroño... ...de La Rioja... ...y de empresas que les afecta el cierre... ...que son empresas que son subsidiarias... ...del trabajo que tiene esta fábrica... ...realmente es que es el último... ...gran centro productivo... ...que queda en La Rioja... ...cerro Retrolux, cerro Zanusi... ...y ahora si cierra Tabacalera... ...con toda la cantidad de pequeñas empresas... ...que trabajan para ella... ...el trabajo que genera indirecto... ...más luego evidentemente... ...las 470 familias que se quedarán sin trabajo... ...lo que supone es un auténtico drama... ...no se puede hablar de otra forma más que drama... ...pero que no es más que el reflejo de otros dramas... ...o la repetición de otros dramas... ...en todo el Estado español... ...o por lo menos en toda la periferia europea... ...que creo que... ...que el drama no solamente se puede centrar... ...a nivel local, regional... ...sino estatal o... ...o a nivel europeo. Hay mucha gente que trabaja en esta fábrica... ...conocido... ...y luego todas las empresas aparte externas de la fábrica... ...que son muchísima gente... ...están hablando de unas 800.000 familias generales... ...aquí en Logroño... ...pues imagínate ahora... ...500 tíos al paro... ...más el paro que hay... ...hablaban de que iba a subir el paro un uno con algo... ...en La Rioja... ...nada más que por el cierre de nuestra fábrica... ...es que no lo podemos permitir... ...no se puede permitir... ...hay que luchar... ...hay que luchar hasta el final. Quizá no hubiera una empresa en España... ...bueno, hablo en pasado... ...quiero pensar que se puede parar el cierre, ¿no?... ...pero... ...que quizá no hay una empresa en España... ...con los derechos laborales que tiene la nuestra, ¿no?... ...y que eso se pierda también es una lástima... ...y lo que más me jode de todo, hablando claro... ...es que vengo de trabajos de... ...en los que se necesita una cualificación... ...pero yo no he ganado... ...no he llegado a mil euros hasta que he entrado en esta fábrica, ¿sabes?... ...y no he trabajado... ...o sea, he trabajado más de ocho horas siempre... ...y han sido trabajos muy precarios... ...y este no era un trabajo precario, eso es verdad. No tengo ninguna posibilidad laboral... ...porque tengo 45 años, soy mujer... ...y tal y como está la situación ahora mismo en España... ...no tengo ninguna posibilidad laboral. Llevo trabajando toda la vida en Tabacalera, en Altadis. Y reciclarte ahora, ¿no?... ...reciclarme ahora sería muy difícil... ...porque tengo a gente joven mucho más preparada que yo. ...la situación que nos quedaríamos... ...la gente como yo en mi edad es penosa. Es penosa. La propuesta lo único que propone es el cierre de la fábrica... ...y para ello utiliza un chantaje. Quiere acogerse a las medidas del último expediente de regulación de empleo... ...que es el 2009... ...y sí que es cierto que son unas medidas que son superiores... ...a las que tienen la mayoría de la gente en el resto de empresas... ...pero nosotros no queremos eso... ...nosotros lo que queremos es que no se cierre... ...y ella lo que está diciendo, la compañía es... ...que si no nos acogemos a esas medidas en un plazo determinado... ...muy corto por cierto... ...que va a tirar por el camino del medio y va por la reforma laboral... ...con lo cual las medidas y las condiciones son muchísimo peores. Yo no tengo nada que perder. O sea, a mí que... ...a mí que me den 20.000 euros o que me den 10.000 euros... ...en vez de 20.000 o 40.000 en vez de 20.000... ...sí que evidentemente prefiero que me den 40.000 en un momento dado... ...pero yo creo que ante todo hay que mantener la dignidad... ...y creo que es que hay malos precedentes... ...es que se han cerrado 11 fábricas anteriormente... ...y eso... ...ha sido con la firma también de nuestros representantes... ...es lo grave... ...entonces... ...eso es lo que me jode, que no está en mis manos... ...pero yo creo que habría que ir hasta el final... ...y creo que estamos siendo demasiado comedidos. Yo pienso que es preferible luchar hasta el final... ...hay que luchar hasta el final... ...no queremos el cierre de la fábrica... ...no lo queremos... ...no queremos indemnizaciones... ...no queremos... ...eh... ...jubilaciones, no queremos... ...lo que queremos es trabajar... ...trabajar y empleo en... ...en altares... ...porque tenemos posibilidades de trabajar con la máquina... ...tenemos posibilidades de trabajar con la gente que hay muy bien preparada... ...y de hecho lo estamos demostrando. Yo lucharía hasta el final... ...y soy de los que dentro de un orden de las indemnizaciones... ...me voy bien... ...pero yo lucharía hasta el final... ...a mí el dinero me da igual... ...o sea, esta gente se ha reído de nosotros... ...a la cara mintiéndonos... ...una multinacional... ...que gana un dinero increíble... ...o sea, yo no sé cómo no... ...pueden mantener una fábrica en España... ...una, o sea, la otra es de puros... ...antanderes puros... ...una fábrica de tabaco... ...aunque sea para el tabaco nacional... ...y alguna exportación... ...o sea, totalmente viable esta fábrica... ...que se puede hacer un recorte de personal... ...desde luego que se puede hacer un recorte de personal... ...yo ya veía que esto no iba bien... ...pero no va bien porque las máquinas no anden... ...o la gente no trabaje bien... ...no va bien porque ellos no traen producción... ...si no te traen producción... ...por mucho que quieras ser viable... ...no vos lo vas a hacer... ...esta fábrica, al igual que todas las tabacaleras... ...estaban hechas con dinero público... ...se sufragaron, se proyectaron... ...y se construyeron con dinero público... ...y daban todos sus beneficios... ...más o menos, pero daban beneficios... ...y ese beneficio a lo mejor no se traducía... ...tanto en dividendos... ...como sí en una riqueza social... ...creo recordar que había unos 15.000 personas... ...trabajando para Tabacalera hace 20 o 25 años... ...ahora no quedamos ni 5.000. Lo que han hecho es modificar el mercado laboral... ...en vez del mercado productivo... ...entonces ahora es mucho más fácil despedir... ...para intentar que traigan las empresas... ...lo que estamos favoreciendo es que se vayan... ...es esa perversión del lenguaje del liberalismo... ...esto estamos hablando de un modelo imperante... ...el modelo liberal, neoliberal... ...yo creo que podemos hablar ya de ultraliberal... ...y cómo al final no somos más que mercancía... ...en cima no se tiene en cuenta el capital humano... ...como hemos hablado antes... ...lo que supone Tabacalera en la Rioja... ...son más de 100 años... ...que las familias riojanas han trabajado... ...por levantar a esta empresa... ...empresa que luego ha sido mal vendida... ...a los grandes poderes económicos. Muchísimas generaciones... ...yo en mi caso, allí trabajo mi bisabuela... ...mi abuelo, mis padres y yo finalmente. No creo que solo sea cuestión de las reformas laborales... ...yo creo que los partidos políticos conservadores... ...vienen aplicando unas políticas... ...para beneficiar a las multinacionales... ...y a los grandes poderes económicos... ...desde la transición hasta hoy... ...y eso es lo que nos ha llevado a esto. Cuando ya no sabían de dónde rascar... ...han venido a aplicar la reforma laboral... ...y por suerte, como te digo... ...en una fábrica como la nuestra... ...todavía hemos conservado un convenio... ...más digno que en otros sitios... ...pero creo que el problema estuvo... ...cuando se mal vendieron... ...todo el erario público... ...y todas las empresas públicas... ...a manos privadas... ...y ahí empezó el declive, ¿no? Al Consejo de Administración de Altadis... ...si los podría ver... ...pues les diría muchas cosas... ...muchas cosas... ...nada bonito, desde luego que nada bonito... ...pero bueno... ...ellos me imagino que habrá... ...que querrán beneficios... ...yo les digo que aquí tienen beneficios... ...si los quieren... ...los beneficios los van a tener... ...aquí vaya, una cosa es ganar más... ...o ganar menos... ...y tener ya te digo... ...una fábrica de tabacos en España... ...yo creo que interesa... ...tanto a ellos como a España... ...al propio gobierno... ...el gobierno debería poner un poco las pilas... ...creo yo, y ya te digo... ...que no solo por mi empresa... ...sino por todas... ...lo que pasa es que aquí estamos hablando ya... ...de que se van a cargar el sector tabaquero... ...o sea, ya no va a haber ninguna fábrica de tabacos en España... ...con todas las que ha habido... ...que somos gente que trabajamos muy bien... ...que tenemos la empresa... ...tenemos los medios... ...tenemos el valor personal... ...tenemos el valor de medios... ...y que queremos seguir trabajando... ...y que nos podían dar la oportunidad... ...que no toda la vida es dinero... ...no se quiera, no se quiera... ...una de las características... ...una de las paradojas que se da en esta movilización... ...es que al contrario de lo que ocurre en muchos sitios... ...de que es el comité el que comanda la movilización... ...en este caso el comité está sobrepasado... ...y además no lo digo con pena, lo digo con orgullo... ...es un motivo de orgullo... ...que sea la misma plantilla la que fuerza al comité... ...a adoptar medidas de presión en un momento dado más duras... ...de lo que podría ser normal en organizaciones... ...como que te comisiones. Actualmente la ONCE ha derivado, como he dicho antes... ...en ser una mera empresa, una mera multinacional de juego. El ejemplo significativo que estamos dando... ...de que es la propia asamblea de trabajadores... ...somos los trabajadores directamente los que estamos controlando... ...o los que decidimos en última instancia... ...las directrices de la negociación... ...eso es el hecho más destacable, ¿no? O sea, hemos sacado las decisiones de los cuatro que representan el comité... ...a la gente, a los trabajadores. El origen del problema es ese... ...el origen del problema es que existen unas producciones... ...que se deberían realizar de lunes a viernes... ...y que por capacidad, bueno, más que por capacidad humana... ...por personal y por capacidad de maquinaria también... ...pues no, es imposible que salgan de lunes a viernes... ...eso genera la necesidad de trabajar en fines de semana... ...voluntario, es verdad, voluntario... ...y eso va acumulando una serie de horas en deuda... ...y hace que tengamos un problema... ...porque incluso al final eso se puede transformar en horas extras... ...en destrucción de empleo y demás... ...pero la realidad es esa, es que de lunes a viernes no sale la producción... ...y aquí no solo niegan esa realidad... ...sino que además dicen que hay un excedente... ...un excedente que trasladan a Martorell. Por un lado la regulación de los traslados... ...debemos recordar que está en convenio... ...de alguna manera es legal. ...eh, explica, de esto, esto hace que pensar... ...un poco de, o sea, y qué es lo que hace que... ...qué es lo que motiva a mil trabajadores... ...de declararse en huelga por nuestros lados... ...que además son legales. Hay que pensar en bien colectivo, ¿no? ...porque no te afecta ahora... ...pero quién sabe, si se abre la veda... ...esto puede afectarte mañana, ¿por qué no? ...y aparte que es que no sobra nadie... ...es que estamos reivindicando algo que no es cierto. ...no sobra nadie aquí, al contrario, falta gente. ...no sobra nadie, como bien dice la compañera... ...en el día a día allí han demostrado que no les hace falta... ...pero es que aquí no sobra, porque no le tenemos que demostrar que sobran. El problema es tratar a las personas como números, ese es el problema... ...que sobramos en una tablita Excel, en una tabla Excel hay un supuesto de 50 personas... ...pero primero, la realidad nos dice que eso no es así... ...y segundo, lo más importante, que es lo que nos lleva a estar aquí... ...es que las personas no somos numeritas en una tabla de Excel... ...tenemos nuestra vida formada, nuestro propio... ...en función del puesto de trabajo, del sitio donde trabajamos... ...nuestra propia realidad, cada uno... ...y no se puede jugar con la gente así... ...yo creo que eso es un poco el origen de todo este conflicto, la dignidad. En la mediación, después de varios días de todas las vacaciones de Navidad... ...lo que finalmente se culminó es en un acta... ...un acta, que tengo que recordar que un acta no es un acuerdo... ...un acta simplemente explica lo que se ha dicho por todas las partes... ...en la cual la empresa había dicho que se comprometía a... ...que si nosotros desconvocábamos una huelga indefinida... ...que en aquel momento teníamos convocada... ...ella se comprometía a renunciar a una serie de traslados... ...y hacer una serie de acuerdos de reducción de horas acumuladas, etcétera. Eso es lo que se dice en la inspección y con lo que vamos a la asamblea. Si se lucha, se lucha hasta el final. O sea, no me lo vale que los tengan ahí en la caseta... ...como de ese chusco y la gata de atún... ...pues no, que estén aquí. Es donde tienen que estar, que es donde hacen falta... ...y donde realmente aquí no falta absolutamente nadie. Solamente hace falta oír el plan que han hecho. Estamos ahí, llegamos, nos meten en la caseta... ...toda la puta mañana en la caseta. ¿Para qué? ¿Para joder en la vida la configuración que ha pillado a esa gente? ¿Para joder en la vida esa gente se ha parecido y se han pasado tan divertidas? ¿Para eso han hecho eso? Una de las características, una de las paradojas que se da en esta movilización... ...es que al contrario de lo que ocurre en muchos sitios... ...de que es el comité el que comanda la movilización... ...en este caso el comité está sobrepasado. Y además no lo digo con pena, lo digo con orgullo. Es un motivo de orgullo, que sea la misma plantilla la que fuerza al comité... ...a adoptar medidas de presión en un momento dado más duras... ...de lo que podría ser normal en organizaciones como UGT de comisiones. El seguimiento es masivo y total. Se ha evidenciado que la herramienta fundamental para que haya movimiento... ...es la movilización y la participación de la gente. Y eso se ha reflejado lógicamente en la reunión de hoy... ...donde la empresa ha renunciado a los últimos traslados. Nos quedan 26 compañeros trasladados a Martorell... ...por lo tanto no podemos dar por finalizada la lucha... ...porque la lucha se mantendrá mientras haya personal del Prat... ...de un excedente falso, de un falso excedente en Martorell. La lucha continuará. Quizás ahora lo que decidiremos en la asamblea... ...cuál es la mejor estrategia para continuar esa lucha. Ya ha habido amenazas esta mañana... ...de que me he quedado con tus caras... ...estarás en la próxima lista. ¿Qué quiere decir próxima lista? Que ya hemos abierto la veda para que haya más listas. Si nos vamos los 26 y no se cierra esto diciendo... ...no se va nadie, se tienen que ir porque ahora sí no sería un despido, no un traslado... ...quiere decir que la lucha por ahora no habrá tampoco servido... ...en el sentido de que ya se está amenazando de buena mañana... ...de que habrá próximas listas. La lucha continúa, pero a lo mejor tenemos que cambiar la estrategia. Lo que se decide en esa asamblea es modificar la estrategia y pasar de una huelga indefinida... ...a una huelga en fines de semana. Teniendo en cuenta de que para la empresa, para SEAT Componentes... ...el trabajo en fin de semana es imprescindible para llegar a la producción deseada... ...el daño o dijéramos la presión que podemos someter a la empresa es la misma... ...pero con todos los ingredientes a nuestro favor de menos de gasto físico, menos de gasto económico, etc. Mantener la movilización es un nombre y mantener la unidad sindical... ...y sobre todo, sobre todo insisto, la unidad de los trabajadores... ...mientras exista unidad de los trabajadores... ...dijéramos que la unidad del comité es casi secundaria. Los trabajadores son los que tienen que estar unidos. El motivo de estar aquí es para denunciar la actuación que está haciendo la dirección de la ONCE... ...los directivos de la ONCE desde hace décadas... ...están tomando una deriva que es antisocial... ...que va en contra de los estatutos funcionales de la ONCE. En un principio la ONCE estaba cumpliendo al 100% estos objetivos... ...pero actualmente la ONCE ha derivado, como he dicho antes... ...en ser una mera empresa, una mera multinacional del juego. ...con las firmas de los últimos convenios colectivos... ...la ONCE, por ejemplo, puede sancionar y despedir a vendedores... ...porque no llegan a unos mínimos que les ha puesto la dirección de la ONCE. Al mismo tiempo, a partir del 14 convenio que firmaron la ONCE y UGT... ...le dieron carta blanca a la ONCE para que los productos de juego... ...se pudieran vender en cualquier establecimiento. Denunciamos esto desde el primer momento. Se hicieron encierros, se hicieron movilizaciones... ...pero desgraciadamente no conseguimos el objetivo de parar la expansión. Los CFC son estancos, gasolineras, supercor, kioscos de prensa... ...ahora de golpe y porrazo lo han puesto también en 2.300 oficinas de correos... ...con los que estos establecimientos están en competencia desleal... ...y no podemos competir los vendedores con ellos... ...de ninguna de las maneras. O sea, ha habido casos de trabajadores, vendedores... ...que estaban vendiendo en la puerta de un estanco... ...que han sido desplazados... ...algunos sancionados e incluso despedidos. Porque no llegan a los 210 euros diarios... ...de mínimo que hay que vender, según la dirección de la ONCE. Y esto es más sangrante todavía... ...cuando los sueldos de los directivos de la ONCE... ...son opacos, pese a ser una entidad que está tutelada... ...y debe estar tutelada por el Gobierno... ...se supone que con la ley de transparencia... ...deberíamos saber todos los españoles lo que cobra un directivo. Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que los directivos... ...tienen un patrimonio inmobiliario supermultimillonario. En todos y cada uno de los escándalos financieros... ...que han saltado a nivel nacional... ...Fórum Filatélico, Escándalo de Telecinco... ...Gescartera, Bankia, Caja Madrid... ...en todos y en cada uno nos ha salpicado a la ONCE. Y nos ha costado cientos de millones de euros a la entidad. La ONCE ahora está haciendo contratos de 350 euros al mes... ...contratos de media jornada para gente discapacitada. Y en el mejor de los casos, de 690. Nosotros hemos denunciado... ...y Inspección de Trabajo nos ha dado la razón... ...a los que, entre comillas, les está obligando... ...a trabajar los siete días de la semana... ...porque no se llegan a los mínimos. Y claro, si no llegas al mínimo... ...te va el jefe de turno y te dice que no te podrán renovar. No podrán renovar el contrato. Entonces, la gente está obligada a echar 10 y 12 horas... ...aunque tenga contrato de 4 horas. Hay también contratos de 3 días. Se hacen contratos, por ejemplo, aquí en Valencia... ...de 10 días para fallas. Y una entidad sin ánimo de lucro... ...no puede sancionar a sus trabajadores... ...que todos los vendedores somos discapacitados... ...todos tenemos alguna discapacidad... ...no nos puede condenar porque la gente no nos compre. El señor Pichel lo tenemos aquí en el país valenciano... ...de delegado territorial. Y un señor que le ha hecho un agujero... ...de más de 800 millones de pesetas a la ONCE... ...se permite el lujo de poder sancionar... ...a un vendedor que está 10 horas en la calle... ...porque no llega a vender 4.200 euros al mes. Porque no tiene clientes que le compren 4.200 euros al mes. También tenemos que destacar que en el apartado de agencias... ...o centros de trabajo que tiene la ONCE en diversas poblaciones... ...pues también ha habido desde el año 2007... ...110 cierres de agencias. Agencias es el centro de trabajo en el cual... ...pues una zona geográfica de una comarca... ...pues tiene su delegación. Sus vendedores van allí, actúan con las liquidaciones... ...recogida de material, diversas consultas... ...reconexión de los médicos, etcétera... ...y entonces esto se ha eliminado desde el año 2007... ...en 110 localidades. Luego también tenemos el tema del servicio médico... ...que ha sido pues casi desmantelado... ...en la totalidad de nuestra organización. Damos el caso por ejemplo de aquí de Valencia... ...habían dos médicos y dos ATS... ...se ha quedado el 50%, un médico y un ATS. Como en este caso de Valencia, pues en todas las delegaciones... ...ha habido el mismo proceso. Desde el ámbito de CGT País Valenciano... ...pues hacemos actividades todos los días 11 de cada mes... ...vamos a repartir bien mercados en zonas de... ...como puede ser Renfe o zonas céntricas de Valencia... ...pues vamos a repartir una octavilla... ...lo llevamos haciendo desde el 2014... ...y todos los días 11, como decimos, de cada mes... ...pues vamos a repartir al máximo posible de personas... ...pues estas octavillas en las que comentamos que... ...eso sí, que quede claro... ...porque han habido comunicaciones de otros sindicatos... ...afines a la empresa y de la misma empresa... ...en las que nos dicen que no queremos que se venda el cupón... ...no, lo que queremos es que se venda el cupón... ...a los de siempre, a los vendedores y vendedoras... ...del cupón, que ellos son los que tienen minusvalía... ...y ellos son los que tienen... ...el producto es para este fin... ...para que tengan un puesto de trabajo por cuanto menos digno. Dentro de las campañas reivindicativas... ...pues nos hemos puesto en contacto con Oreca, con Estanco... ...con Logista, con Supercor, con los establecimientos... ...que venden el producto para comunicarles... ...que claro, la ONCE manda las misivas de que es un fin social... ...porque complementa la red de vendedores... ...que con esa venta, pues se compatibiliza con la relación social... ...y la labor de la ONCE... ...pero claro, realmente lo que hace es perjudicar al vendedor... ...al vendedor y vendedora... ...que realmente son el colectivo que está en la calle... ...a pie de calle, en el kiosco, en la esquina... ...en cualquier lugar que te encontrarás un vendedor o vendedora de la ONCE... ...están pasando las putas... ...porque realmente también... ...su jornada laboral, pues dista mucho, desde las ocho horas... La ONCE está diciendo que está creando miles de puestos de trabajo... ...eso es mentira... ...y lo digo con todas las letras, mentira... ...según datos de Dirección General... ...en el 2011, que fue cuando se implantaron los llamados CFCs... ...el canal físico complementario este de venta... ...había... ...de vendedores teníamos 20.073 vendedores... ...y se implantaron 9.740 puntos de venta de estos... ...ajenos a los vendedores... ...en el 2014, que son los últimos datos que nos han dado... ...porque del 2015 no nos los han dado... ...los vendedores éramos ya 19.700... ...luego, desde que se implantaron los CFCs... ...la plantilla de vendedores, solo hablo de vendedores... ...hemos bajado ya en casi mil vendedores... ...en casi mil puestos de trabajo menos... ...los vendedores de la ONCE estamos muertos... ...y estamos abocados a la exclusión social... ...porque al vendedor de la ONCE que lo retiran de vender... ...lo va a tener muy difícil por nuestra discapacidad... ...y por nuestra edad encontrar un trabajo fuera de la ONCE... ...de eso se aprovechan... ...de eso se aprovechan y se están aprovechando... ...estos directivos que son multimillonarios... ...lo repito, multimillonarios... ...que los puntos de venta los adjudica a dedo la ONCE... ...y el mínimo de venta es igual para el que vende... ...en la Puerta del Sol de Madrid... ...que para el que vende en un barrio periférico... ...de Valencia o de Madrid... ...o de Ciudad Real o de Cuenca... ...con lo que es totalmente injusto... ...porque hay vendedores que con cuatro horas de trabajo... ...han superado con creces el mínimo de venta... ...y hay otros que aunque echemos doce... ...no vamos a llegar a ese mínimo de venta nunca... ...a nivel de la población, de la ciudadanía... ...el mensaje sí que es claro... ...queremos que la ciudadanía sepa... ...y siga comprando productos de la ONCE... ...pero que los compren los vendedores de la ONCE... ...los vendedores de la ONCE sólo tenemos eso para vender... ...Refsol, el Corte Inglés y los demás puntos de venta... ...no necesitan el cupón de la ONCE para vivir... ...nosotros es el único medio de subsistencia que tenemos... ...y luego a los trabajadores de la ONCE decirles... ...que por favor recapaciten... ...y se hagan mirar el estar en un sindicato... ...que los vende, que nos ha vendido... ...y que no los apoya... ...porque sin la colaboración sindical... ...la ONCE, la dirección de la ONCE... ...no podría haber hecho ninguna de estas atrocidades que ha hecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!